Pues seguimos en el Festival de Málaga en esta ocasión con Náusica Bonin, que es actriz de la película La Luz de Elna, que se estrenó ayer en estrenos especiales. ¿Qué tal? ¿Contenta de estar en Málaga en este festival? Muy contenta. Yo soy un festival al que le tengo mucho cariño, porque me ha aportado cosas muy bonitas en su momento, y que soy muy contenta de estar aquí, una ciudad que acoge también, y sobre todo que acoge el cine de esta manera y produce este evento, como es el Festival de Málaga, que ya es muy importante, creo, en la historia del cine español. Has podido participar en esta TV Movie con una temática muy bonita y muy importante. ¿Qué fue lo que más destaca del guión? Cuando te llegó a ti, a tus manos, ¿qué fue lo que más te gustó? Yo creo que es muy importante el hecho de que estamos hablando de un personaje que existió, no es ficción, está ficcionado, y es un personaje muy importante, creo, en la historia de este país. Lo que pasa es que no se habla y nadie lo conoce. Yo era la primera que no lo conocía, entonces cuando lo leí me pareció que era muy importante contar esta historia, sobre todo por el momento en que estamos viviendo ahora, que estamos viviendo lo mismo que hace 75 años y no estamos reaccionando mucho mejor. Entonces creo que es importante esta figura y lo que representa esta figura en la historia, ¿no? Y que por suerte ahora seguimos teniendo muchas Elizabeth, Jadenberg, que están intentando mejorar la situación de los niños y madres de los campos de refugiados. Supongo que el punto de partida principal parte de la ambientación que se ha creado para recrear todo esto, porque vemos que está muy bien recreado el sur de Francia y demás. ¿Os sentisteis de verdad en ese de rodaje como dentro de la historia? La verdad es que viendo fotos de lo que fue la maternidad, yo al primer día que llegué al sitio donde se rodaba, tuve como la sensación de que estaba ahí, porque realmente la casa nos transportó a ese lugar. Todo el arte estaba muy bien hecho y muy bien reconstruido. ¿Cómo ha sido trabajar también con niños? Porque supongo que no es fácil porque algunos eran de una edad muy corta. ¿Cómo se trabaja con niños de esta edad? Hitchcock ya lo decía, ni con niños ni con animales, y aquí lo teníamos todo. Es un placer currar con niños, porque en el fondo creo que como actor siempre intentas volver a la vulnerabilidad que tienen los niños. Los niños ríen y lloran con una facilidad y se emocionan, son absolutamente permeables a lo que pasa. Y con la edad nos vamos haciendo adultos y nos vamos como encerrando en nuestra... Entonces es muy bonito currar con ellos porque ves eso que te gustaría volver a sentir, que es esa transparencia. Y por suerte tuvimos una coach, Laia, que estaba con los niños todo el rato y que los condujo muy bien. Pues también creo que con los niños hay que currar de una manera que no sea traumático tampoco para ellos. Y que son muchas horas y es muy cansado. Entonces en ese sentido creo que es muy importante la figura del coach. ¿Y qué destacaría de la dirección de Silvia en el set de rodaje? Pues para mí Silvia es una gran acompañante y dirige desde un sitio con mucha modestia, pero a la vez te llena del personaje, de inputs, te conduce. En vez de coartarte te dice, tira por ahí y descubres cosas muy bonitas. Y que tenía muy claro qué historia quería contar y cómo la quería contar, y cómo quería que fueran las mujeres de esta película. Entonces fue un acompañamiento muy bonito y muy agradable. A pesar de la dureza que vemos en alguna de las escenas, no es una historia fácil, los personajes nunca pierden la luz, como se indica en el título. ¿Cómo se construye un personaje de estas características? Bueno, yo creo que la luz la dio ese espacio, ese lugar donde dentro de tanto horror, Elizabeth consiguió que esas mujeres fueran felices. Entonces eso es maravilloso. Y porque creo que la historia que se quiere contar es esta. Es cómo esas mujeres consiguen vivir en ese espacio. Y luego que la historia está contada desde un niño. Entonces cuentas esta historia de horror desde la mirada de un niño. Y no hay nada más puro y más ingenuo y más feliz que esa mirada. Entonces el contraste me parece muy bonito. Si no recuerdo mal, Elizabeth murió en 2011. Hubiera sido bonito que ella hubiera podido disfrutar de esta película una vez acabada, ¿no? Pues sí, la verdad. Pues sí. Hubiera sido precioso, claro. También de repente te pone una responsabilidad encima muy grande. Pero creo que la asunta que dio los derechos del libro que escribió dijo que sí a esta película porque transmitía un poco el espíritu que tenía Elizabeth. Que los méritos no son suyos, sino son de este grupo de mujeres que lideradas por ella consiguieron ese espacio. Y creo que esta idea de trabajo en grupo es muy bonita. A pesar de ser una TV movie, entre comillas, puede parecer una producción cinematográfica de lleno. Se nota aquí que la televisión y el cine cada vez están más unidos en España y en cualquier país, ¿no? Sí, yo creo que como cada vez también tenemos más inputs externos, ¿no? De repente la tecnología nos permite, pues eso, tener Netflix, tener HBO y nos llegan las grandes producciones de otros lugares, nos llegan. Y creo que como espectador también nos vamos poniendo un poco más... Bueno, vamos sabiendo un poco más qué queremos ver y qué tipo de productos queremos. Entonces el listón cada vez está más alto y creo que esto está bien porque ya no competimos solo con el producto propio, sino competimos ya con el producto internacional. Y eso hace que cada vez seamos un poco más exigentes a la hora de producir y está bien. ¿Qué es lo que más destacaría de tu personaje? ¿Con qué esencia te quedas de tu personaje? Creo que Victoria es una chica que ha vivido experiencias traumáticas, pero sigue sin perder la luz, ¿no? Que es lo que le ha regalado Elizabeth. Seguramente cuando Elizabeth la recogió de Ribes Altes era alguien mucho más oscuro. Y le dio luz y me parece interesante que no pierda la parte guerrera. Es una tía muy guerrera y que ella tiene muy claro cómo se tiene que hacer la guerra. Y aunque sea permeable a lo que Elizabeth cree, creo que sigue con sus objetivos. Y eso, aunque yo no esté a favor de las armas, dice mucho del personaje. Y supongo que el ambiente en rodaje con Blanca, con Natalia, ha sido esencial para que exista esa simbiosis que se ve dentro de la película, ¿no? Totalmente. Lo que comentábamos antes es una película coral, igual que la historia. Elizabeth quiso que fuera una historia coral. Entonces también como actriz también lo vives así, ¿no? Entre todas estábamos contando esa historia y fue muy bonito. Y sobre todo un rodaje de tantas mujeres, ¿no? Hay algo muy bello ahí. Y como se nos da pocas oportunidades aún y poco a poco vamos luchando, tener personajes así y sobre todo escritos por dos guionistas, con una directora, con una productora, ha sido maravilloso. Pues muchísimas gracias, suerte y ojalá que podamos disfrutarla pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias.